Roy Barreras pide que apruebe reforma pensional. Ojalá fuese agendada la próxima semana. El embajador de Colombia en el Reino Unido aseguró que el diálogo constructivo es indispensable. Las fracturas entre las estructuras institucionales son indeseables. Una oración ante la incertidumbre, las especulaciones, el ruido, la crispación que se percibe en el país, elevó Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido en el marco de la Semana Alfeld y Natorgaz. Desde Cartagena expresó, los que somos creyentes y los 38 millones de usuarios del gas podríamos decir hoy, danos hoy nuestro gas de cada día y la reforma pensional que Colombia necesita. Perdona nuestras ofensas y a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación de la violencia verbal y líbranos del mal de los extremos destructivos. Barreras le recomendó a congresistas del país evitar incendios y fracturas entre las estructuras institucionales, mientras que lamentó que se exageraba la tensión entre el Congreso y el Gobierno por la reforma pensional. El embajador pidió que se apruebe reforma pensional y aseguró que el diálogo constructivo es indispensable. Las fracturas entre las estructuras institucionales son indeseables. Hay consenso en la academia, en los gremios, en las instituciones técnicas, también en el Congreso, en la necesidad de una reforma pensional hacia el sistema de pilares. Probablemente es la reforma que más elementos de consenso puede ganar. Hay 8 millones de colombianos que no tienen esperanza de pensión y muchos de ellos están o estarán en pobreza extrema, afirmó. Exteriorizó. El Congreso de Colombia, lo sé porque fue a mi casa 17 años, es consciente de esa necesidad y quiere sacar adelante esa solución. Creo que esa reforma hay que agendarla y discutirla debidamente. Hay que aprobarla. La reforma pensional es una oportunidad de reconstruir el consenso y ojalá la fuerza agendada la próxima semana, puntualizó. Para el expresidente del Senado es natural la incertidumbre que se percibe en el ambiente de la Colombia, pero recordó que el país cuenta con democracia liberal, unas instituciones fuertes. Es natural la incertidumbre que se percibe en el ambiente de la Colombia de hoy, pero creo que es natural, pues empezar todo cambio genera cierta incertidumbre. Pero es importante recordar que aquí tenemos una democracia liberal, unas instituciones fuertes, aseveró. Insistió. Esa estabilidad política viene de que nuestro sistema democrático tiene períodos fijos. Cada cuatro años se renueva ese mandato democrático, se elige presidente, también se elige congreso y eso ocurrirá de nuevo dentro de dos años cuando se renovará ese mandato. Si en embargo la incertidumbre, las especulaciones, el ruido, la crispación, no generan el mejor ambiente para la inversión. Hay que decir con toda claridad, franqueza, sinceridad, aquí no va a haber golpes, ni autogolpes, aquí hay una institucionalidad que va a mantenerse. Insistió el embajador de Colombia en el Reino Unido.